Están inventando globos, güey. La neta, suena bien chaquetón, güey. Yo pensé que era algo acá picoso, güey. Algo... Güey, esta para el Uriel, güey. Esta siento que es como la personalidad del Uriel, güey. Los de tu edad jugaban a palos y piedras, güey. No, hombre, güey, pues los de tu edad también, güey, porque vives en un pinche rancho bien feo, güey. ¡Pau! No es cierto. ¡Ey, saludos para Ang...